La 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 Él no corre a los toros por la calle en la tafeta, levanta a la fecafeta por ser un patagoné. El que se levante y pacone por las calles ya verá como San Gerín que todo lo ve, le ven desfilar, le ven desfilar, le ven desfilar. Las vacas del pueblo ya se han escapado, las vacas del pueblo ya se han escapado. Y ha dicho el alcalde que no salga aire, que no ande con bromas, es muy mal ganado. Y ha dicho el alcalde que no salga aire, que no ande con bromas, es muy mal ganado. Ya no vienen los que antes venían a cantar el alma con gran emoción. Los caiteros se han marchado a Estella, los tamborileros para Castejón. Cásate causoros, salón de Tudera, por eso cantamos de cualquier manera. Cásate causoros, salón de Castejón, arriba a la bota, arriba a la bota, arriba al forró. Cásate causoros, salón de Tudera, por eso cantamos de Tudera, por eso cantamos de Tudera, por eso cantamos de Tudera. Para ser un buen navarro Aunque sea el rey de Pamplona Para ser un buen navarro Al decorre el encierro Al de serlo, Mr. Bravo Al de serlo, Mr. Bravo Aunque seas de Pamplona Las mositas de Sierra Navarra Nunca piden el retrato Porque saben que los navarricos Así lo hizo siempre bajo Pobre de mí Pobre de mí Ya se acaban las fiestas de San Fermín Pobre de mí Pobre de mí Ya se acaban las fiestas de San Fermín ¡Vamos! ¡Vamos!